El ejercicio se realizó durante dos días en un predio ubicado dentro del parque de la fortaleza de Santa Teresa en el departamento de Rocha. El mismo constó de dos módulos, entrenamiento teórico y práctico, dirigido a oficiales del ejército y futuros oficiales de bomberos. Las secciones de apoyo a emergencia están compuestas por un oficial y 25 y la idea es que cuando estos oficiales lleguen a su unidad, replicar este curso con los integrantes de las secciones para estar preparados para la temporada de incendios que se viene. En total participaron unos 50 efectivos entre personal del ejército y bomberos. La utilización de un helicóptero por parte de la Fuerza Aérea fue fundamental, dado que este ejercicio, llevado a la práctica, tiene que ver justamente con apagar incendios forestales también desde el aire. Como ustedes vieron, estamos, lo que es el trabajo en tierra con herramientas manuales y personal, y también lo complementamos con el ataque, con el medio aéreo. Y lo que es, le estamos enseñando lo que es la seguridad, ¿no? Ante la eventualidad de la descarga de agua, bueno, cómo colocarse, dónde colocarse, qué es lo que tiene que hacer. Por otra parte, y en relación a la prevención de incendios forestales de cara a la próxima temporada, bomberos anunció ya la contratación de 150 zafrales de refuerzo que serán distribuidos en diferentes zonas a lo largo de la costa de este.